igualmente nacionales. Tenemos un reto, tenemos y estamos iniciando un proceso dentro de la Secretaría de un año preelectoral. Tenemos por delante las primarias a ser celebradas en octubre de este año organizada por la Junta Central Electoral por la participación del PLD. El PLD ha planteado ya en muchas ocasiones que nosotros vamos a ir a las primarias para la elección de nuestros candidatos a niveles congresuales y municipales e igualmente la ratificación ya de quien es nuestro candidato oficial, en este caso el compañero Abel Martínez. Por lo tanto iniciamos inmediatamente una jornada de trabajo que también nos coloca frente al 24. El partido tiene que prepararse, su ejército a través de la participación de sus delegados, de la formación. Tenemos planes importantes que debemos construir entre todos el partido para que sirvan también una secretaría moderna que siga profesionalizándose, especializándose como un instrumento y la construcción de un observatorio electoral. La posibilidad ahora con doña Alejandrina frente a la escuela de formación política que hemos establecido para establecer módulos de formación de técnicos electorales y por lo tanto, pero lo principal es colocar en condiciones de que nuestro ejército esté en total capacidad para enfrentar y garantizar, como dicen, en las urnas electorales, en los procesos de elecciones, las victorias que tenemos por delante. ¿La delegación técnica y la delegación política ante la Junta queda igual entonces? Bueno, hay aspectos que ya tocará, pero la Junta Central en función de sus representantes es un tema. Esto es un tema propiamente de carácter orgánico, aunque hay un nivel de vinculación. Recuerda que hay un trasiego que se genera frente a los trabajos electorales con la Junta y la Secretaría de Asuntos Electorales en cada uno de los procesos que hay que organizar. Pero ese es otro aspecto. Ya lo que tú puedes estar seguro de que el PLD como un partido organizado con sentido de cuerpo, con un alto compromiso de manera individual, lo que hemos siempre hecho es trabajar en equipo y ese ha sido el éxito del PLD. El individualismo un poco hacia de lado y el sentido de cuerpo. Todo el mundo es importante, todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad frente al éxito electoral que tenemos que hacer. Nosotros simplemente armonizamos, gerenciamos y naturalmente colocamos ese instrumento de la Secretaría al servicio del fortalecimiento del partido.